12 del mediodía, 16 minutos, 9 grados en la ciudad de Buenos Aires, el cielo está totalmente despejado. La máxima para hoy es de 10 grados, estás en deseo consumido por más 107.5. Muy bien, sí, frío, frío en la ciudad de Buenos Aires, pero hay sol y también está lindo, le damos bienvenida al invierno. También le damos bienvenida, acá yo un poco estoy mirando la pantalla con todas las ventanitas y los cuadraditos y se me hizo como un flashback a la pandemia, si bien esta modalidad continuó y hay mucha gente que se sigue reuniendo de esta forma, veo acá a todas conectadas y bueno, me hizo recordar un poquito tiempo atrás donde así era sí o sí y no había otra chance. Bueno, esto y les cuento, vamos a charlar con Evangelina a través del streaming, de las plataformas, con Laura Lenzi, que ella es responsable del área de ciudadanía corporativa de Samsung y Sueve Martins Matusawa, que es Manager de ciudadanía corporativa de Samsung América Latina. Y antes de darle la palabra a ellas, voy a recordar, nosotros estuvimos con Laura Lenzi hace unas semanas, ella estuvo acá en el piso, en el estudio, contando un poco de la edición de Sol for Tomorrow, recorro que esta es la undécima edición de este programa regional que Samsung viene haciendo ya desde hace más de 10 años, dirigió estudiantes de escuelas secundarias públicas de Argentina, Paraguay y Educación Media Pública de Uruguay también. La idea es que los chicos hagan propuestas que tengan que ver a través, digamos, de la tecnología, de la matemática, de la ciencia, pero para resolver algún problema de su comunidad, dar una solución a un problema local, ¿no?, que los afecte o que ellos identifiquen que está sucediendo y, bueno, se juntan, hacen un proyecto, son asistidos también por docentes. Y la verdad es que, bueno, hablando de educación, ayer precisamente viene a tono, esto se incluyó en el pacto de mayo, en el punto 4, a la educación, bueno, como una de las esenciales, ¿no?, de estas reformas que el pacto se firmará en julio. Y hablando con expertos, coincidían, por supuesto, en la importancia y la relevancia que esto tiene, al menos como hoy es un enunciado, ya se está trabajando en un plan de alfabetización, pero que da una posibilidad para después reclamar y trabajar y concretar cosas de acá a futuro, ¿no? La educación no estaba incluida en el pacto de mayo, se incluyó ayer, pedían que fuese el puesto número 1, finalmente es el puesto número 4, pero, bueno, de aquí en adelante a resolver las cuestiones que hacen falta. Mientras tanto, Samsung y como otro montón de empresas o organizaciones que trabajan, ¿no?, paralelamente para esto, para motivar a los estudiantes, para hacerlos participar de proyectos mucho más grandes, ¿no?, y sacarlos un poco del hábito o del ámbito, digo, de la escuela cotidiana y ponerlos a trabajar en cosas que también los estimulan, que por ahí va la cuestión. Así que, sin más preámbulo, le doy la palabra cualquiera de las dos a Laura o a Sueme para que, bueno, me cuenten, ya se arrancó con la inscripción, el 2 de julio lanzaron, abrieron la plataforma y, bueno, a ver qué sucedió. Bueno, gracias, Sole. Primero, ahora la vamos a dejar hablar a Sueme, que es un lujo. Bueno, hoy no estamos en el piso justamente porque ella está en San Pablo, así que vamos a aprovechar su participación. Genial. Pero simplemente, bueno, contarte que sí, que Sol for Tomorrow, que es la iniciativa de la cual hablabas, el programa por el cual las visité en el momento de su lanzamiento, viene bárbaro, la verdad es que muchísimos jóvenes y docentes están participando de la iniciativa y sumando sus ideas en la plataforma. Ya dictamos muchísimos talleres a lo largo de Argentina, en diferentes provincias y también en Uruguay y Paraguay. Pero lo que lanzamos el 2 de julio y de lo que venimos a hablar hoy es otro programa por el cual también habíamos hablado en su momento. Ah, muy bien. Sí, que es Samsung Innovation Campus. Este año vamos a dictar la cuarta edición de Samsung Innovation Campus, invitando a mujeres de entre 18 y 24 años a que se capaciten con el foco de empleabilidad en inteligencia artificial y Big Data. Así que hoy tenemos más novedades para vos todavía. Bien. Podemos hablar de cualquiera de los programas que sí, como decís, tienen el foco en educación. Nosotros desde Samsung Global y obviamente en Argentina, Paraguay y Uruguay con el mismo foco buscamos empoderar a las generaciones futuras a través de la educación. Hace 11 años venimos trabajando con este camino que la verdad es que da muy buenos frutos. Así que bueno, simplemente esa aclaración y la dejo, para aprovechar que estamos hoy con Sueme, la dejo hablar a ella y obviamente... Bueno, sí, claro. Sueme nos puede contar entonces de qué se trata Innovation Campus, ¿no? Que está dirigido específicamente a las mujeres y creo que tiene que ver obviamente con impulsar, ¿no? La participación de las mujeres en áreas donde todavía, bueno, siguen siendo mucho más los varones que se animan todos a estos campos y no tanto a las chicas. Sí, exactamente. Primero, buenos días. Como ya dijo Laura, yo estoy aquí en San Paulo y hace un poquito de frío también, no tanto como en Argentina, pero para nosotros brasileños. Claro. Sí, un poquito de frío. Bueno, Samsung Innovation Campus es un programa que ya lo llevamos a cabo en Argentina desde 2020. Este año está súper enfocado en mujeres y con formaciones en Inteligencia Artificial y Big Data. Entonces tendremos estos dos cursos y tendremos 60 vacantes, por favor, coríjame si estoy equivocada en la palabra, para jóvenes, mujeres de 18 a 24 años. Y nos contabas que estaba destinado a chicas de 18 a 24 años. Sí, y este año principalmente de Río Grande, en Tierra del Fuego, y Escobar, y Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, claro. Y el programa, ¿a qué apunta? O sea, quienes se inscriben, ¿pueden hacer una capacitación, participar de algún proyecto, ser parte de una propuesta más grande? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo principal es ofertar esta formación, o sea, en dos calificaciones, en Inteligencia Artificial y Big Data. Sí. Entonces tendremos dos grupos de jóvenes, estudiantes, mujeres en estas formaciones y también potenciar su empleabilidad hacia una entrada en el mercado laboral. Claro. Entonces también ofertamos una serie de sesiones de capacitación para preparación para el mercado laboral. Bueno, desde hace dos años nosotros decidimos en Argentina enfocar este curso, que en realidad, este curso no, este programa, que en realidad se brinda en todas las subsidiarias de Latinoamérica, en varias subsidiarias de Latinoamérica y en muchas más del mundo, en donde está Samsung. Es un programa que está ideado en Corea, entonces tiene una capacitación súper precisa en relación a las posibilidades laborales en este ámbito. En Argentina ya es el segundo año que decidimos hacerlo exclusivamente para mujeres, por lo que vos decías, Sole, de poder intentar como acortar un poquito la brecha de mujeres que acceden a estas posibilidades laborales. Y lo hacemos en los lugares en donde estamos trabajando en la comunidad, porque son los lugares donde se están produciendo los productos Samsung. Lo habíamos hecho en un primer año, lo hicimos, en los dos primeros años lo hicimos en Río Grande. El año pasado sumamos la localidad de Escobar y este año también vamos a tratar de sumar a mujeres si están interesadas en Cañuelas, Provincia de Buenos Aires y algunas de la Ciudad de Buenos Aires. Así que nos vamos creciendo en esto de la convocatoria. La hacemos a través de los diferentes institutos y las diferentes organizaciones en las cuales las mujeres se están capacitando, porque son dos cursos que requieren una preparación inicial, o sea, tienen que tener un pequeño conocimiento del lenguaje. Así que ahí nos está ayudando la Fundación Mirgor, Asociación Conciencia, que es nuestro aliado técnico para llevar adelante nuevamente el programa de este año. Desde Visuar también nos están ayudando en la localidad de Cañuelas y desde el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos están brindando también la posibilidad de convocar a sus estudiantes, a las egresadas de las diferentes escuelas técnicas de informática. Así que es una red realmente. Eso te quería preguntar, ¿apunta por ahí a convocar a estudiantes que hayan terminado en una escuela técnica, que estén quizá en una carrera que tenga que ver con sistemas, informática, ingeniería o no? Apunta a las mujeres que estén interesadas en capacitarse en esta área. El tema es que como necesitan tener un conocimiento base del lenguaje, muchas veces, salvo que lo hayan adquirido de forma autónoma o en diferentes cursos, muchas veces quienes participaron, quienes transitaron su escolaridad en escuelas técnicas ya tienen este conocimiento y quienes estudiaron diferentes cursos o carreras ya lo tienen también. Evangelina, estás con nosotros, podemos convocarte, bueno, si querés preguntarle algo a las chicas. Sí, perfecto. Bueno, hola, Laura, Sueme. Estamos desde todo Latinoamérica, porque yo estoy en Santiago de Chile, Sueme está en San Pablo, ustedes en Buenos Aires. Bueno, así, abarcando todo, me gusta. Es un programa regional este. No, me gustaría preguntarle a Laura o a Sueme, como decía que, bueno, este programa ya se venía, o por lo menos Innovation Campus, se venía haciendo desde 2020, ¿qué experiencias han tenido de participaciones anteriores y qué significó participar de estas capacitaciones como para que quien quiera aplicar entienda, bueno, qué llaves, qué puertas le va a abrir esta formación, ¿no? Yo creo, acompañando un poco del programa en toda Latinoamérica también, no solamente en Argentina, pero tenemos este programa este año en más de 10 países. Entiendo que abre muchas puertas y perspectivas también de carrera y de vida para estas personas, o sea, se abre un mundo de oportunidades para ellas. Tenemos algunos ejemplos, incluso hay un ejemplo muy lindo de una joven de Tierra del Fuego, hablamos con ella el año pasado, no me recuerdo su nombre, Laura, si me puedes después comentar, pero que nos decía que como el programa está muy enfocado en mujeres, con grupos de mujeres ahí en Argentina, ella tuvo la oportunidad también de, por medio del programa, crear una red de confianza con los estudiantes de este grupo e incluso empezar a mentorearlos, porque era una de las personas que estudiaba justamente una carrera tecnológica, si no, está enfocada en mecatrónica en aquel momento. Entonces, empezó a ser como una referencia para sus colegas de clase y también se creó como esta red de confianza, este vínculo con las personas, o sea, las mujeres se fortalecieron mucho en este grupo, además de, bueno, tener toda la parte técnica que le amplió la visión y en los horizontes de posibilidades de carrera. Porque es para, o sea, algunas quizá pueden estar trabajando en Samsung, pero las puertas del mundo laboral es para cualquier, ¿no?, otra empresa, otro rubro. Sí, nosotros, es como, el programa tiene tres ejes, obviamente el fundamental son estas más de 130 horas de capacitación en el área que elijan. Este año va a ser Inteligencia Artificial o Big Data, los años anteriores fue Internet de las Cosas, que tiene como un contenido muy técnico y, como les decía, que fue generado en Corea como para que nuestras jóvenes también alcancen un nivel muy alto de conocimiento para poder ofrecer su trabajo, su fuerza de trabajo, al mundo laboral en esta cuarta revolución industrial, como la llamamos. Pero, por otro lado, también trabajamos dos aspectos súper importantes. Uno es la preparación para salir al mundo del trabajo con diferentes talleres de empleabilidad. Las ayudamos a armar su currículum, utilizarlo, armar su perfil de LinkedIn, hacer búsquedas laborales. Junto con mentores de Samsung, las acompañamos en todo ese recorrido. Y también mentores de la Fundación Mirgor, que también les brindan capacitaciones presenciales en el lugar en el que están, las llevan a conocer las plantas y las acompañan como en esta transición, ¿no?, del mundo del estudio al mundo del trabajo. Y, además, trabajamos mucho en habilidades blandas. Tenemos talleres de habilidades blandas, que es algo que por ahí no esperábamos, pero a lo largo de estas diferentes ediciones que tuvimos de Samsung Innovation Campus, nos damos cuenta que es lo que las chicas más valoran. porque son estos espacios de compartida, de poder pensar cuál es su propia marca personal, cuál es su proyecto de vida, de ir hacia adentro para después poder como reconocer sus propias habilidades, sus capacidades, hacerse ese espacio, para después también poder sumarlo en la oferta de su persona en el mundo laboral. Es como un trabajo que nosotros cada vez fortalecemos más porque nos dimos cuenta que se necesita mucho. En esta corrida que todas tenemos entre nuestra vida personal, la vida del estudio, la vida del trabajo, hacerse este espacio, compartirlo, poder tener lugar para poder reconocer en otras personas esas mismas cualidades que nosotras tenemos, es como que generan un valor muy importante al programa. ¿Cuál es hoy la grieta entre hombres y mujeres que trabajan en estas áreas? Y por ahí, ya que la tenemos a SUEME, hacer un comparativo con lo que sucede en Brasil. Bueno, acá en Argentina tenemos un buen número de Latinoamérica porque tenemos, en comparación a Latinoamérica, porque hay un 45% de mujeres que ocupan estos lugares. Así que es un número positivo, pero que todavía tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir trabajando en capacitaciones y mucho en esto de generar la red de empleabilidad. El año pasado hicimos un convenio con Randstad que nos está ayudando muchísimo a trabajar en este aspecto. Pero, ¿que ocupan estos puestos dentro de los equipos más en cuestiones duras, por decirlo de alguna forma, o que se destacan más en cuestiones de habilidades blandas dentro de esos equipos de inteligencia artificial, o bueno, todo lo que tenga que ver con las STEM, pero digo, ¿cuál es el rol de las mujeres dentro de esos equipos de STEM? No, no, el número que te digo es un estudio que se hizo de mujeres que ocupan lugares técnicos. Ah, perfecto, eso preguntaba. Sí, sí. Perfecto. Me gustaría preguntar y sumar a la pregunta de Sole en esta brecha. Vos hablabas también de las habilidades blandas y de esto de muchas veces, digamos, me imagino que esta brecha también tiene que ver con el rol social que todavía, digamos, surgiste, donde a la mujer, digamos, se le asigna este rol de cuidadora, del hogar, de, bueno. Entonces, ¿cómo, de qué manera se puede complementar o de qué manera una empresa como Samsung lleva adelante iniciativas que permitan complementar esto que es una realidad? Hoy todavía las mujeres seguimos siendo las proveedoras, principales proveedoras de cuidado del hogar, con trabajos que tienen una mayor demanda técnica, capacidad de abstracción y de estar físicamente, pero que a veces es difícil compatibilizar. Entonces, ¿cómo promover esta igualdad, achicar esta brecha de género, contemplando estas situaciones y no simplemente ignorándolas, no? Bueno, yo creo que puedo empezar. Desde Samsung, nosotros aquí en América Latina buscamos incentivar la participación de mujeres en todo lo que tiene que ver con la educación y STEM. Entonces, esto no solamente en Samsung Innovation Campus, pero también en Soul4Tomorrow. O sea, siempre incentivamos que los equipos, por ejemplo, en Soul4Tomorrow, sean mixtos, tengan por lo menos una chica, una chica mujer. Y en Samsung Innovation Campus, por ejemplo, estamos haciendo grupos enfocados solamente 100% en mujeres. Hay también casos como en Chile en que tendremos grupos de mujeres en Samsung Innovation Campus, también enfocados 100% en mujeres, y Guatemala también este año. Pero siempre buscamos en nuestras comunicaciones y promociones incentivar a que cada vez más mujeres participen de nuestros programas porque entendemos esta importancia y entendemos todo el contexto que nos comentaba antes. Creo que es un contexto global y muy fuerte principalmente aquí en Latinoamérica. Sí, y desde lo práctico y lo concreto es justamente como trabajándonos en esa compartida en el rol, ¿no? Sí. No solo capacitándonos para ocupar esos puestos, sino también brindándonos ese espacio. Yo lo que entiendo es que justamente lo que hacemos en estos talleres es hacernos las preguntas, hacerle a las chicas las preguntas, que se permitan ese espacio para poder preguntarse y que eso también va generando un... A través de lo que vemos es como que va generando una seguridad en saber que si queremos ocupar esos espacios se van abriendo esas posibilidades. Y también tenemos que trabajarnos nosotras para sacarnos todos estos sesgos, ¿no? Sí. Tratar de trabajar desde el salir del sesgo para ir a... Que creo que es lo que estamos haciendo como sociedad, ¿no? También. Pero bueno, se replica lo que pasa en la sociedad dentro de nuestros programas, tratando de ir, como yo les decía, en estos lugares, en estos espacios, en estos talleres de ir hacia adentro, construir desde ahí también. ¿Qué... Sobre Innovation Campus, que ya tienen, ¿no? Dos ediciones previas realizadas. Quería saber si después siguieron, ¿no? La trayectoria de las chicas que participaron y cuál fue, digamos, el porcentaje de éxito en cuestión de empleabilidad. Si consiguieron trabajo en estas áreas en las cuales se prepararon. Sole, sí, tenemos esa red. Estamos trabajando en esos resultados. La verdad es que hoy no tenemos resultados concretos con un informe que nos respalde como para responderte esa pregunta. Es una tarea que nos asignamos para este año. De poder hacer un seguimiento de cada una de las participantes. Así que espero que a fin de año se pueda dar este número. Claro, sería interesante, ¿no? Después, efectivamente, cuántas hoy están trabajando. Sí, y además, obviamente, sabemos que algunas están trabajando y tenemos esa información, pero no nos gustaría como levantar la bandera de decir estos resultados de nuestro programa sin tener como el respaldo concreto para poder decirlo. Así que nos comprometemos a poder traer esa información más adelante. ¿Y cuánto dura la capacitación? Este año van a ser 140 horas. Lanzamos el 2 de julio. Ahora estamos en la etapa de convocatoria para empezar las clases en la semana del 22 de julio. Sí. Y van a tener una cursada que va a durar hasta fin de noviembre. Bien. Todo, claro, son de distintos puntos del país, con lo cual imagino que la virtualidad está a la base de este aprendizaje. Sí, en realidad va a ser híbrido porque toda la parte del curso duro de tecnología, o sea, de inteligencia artificial y big data, se van a conectar las chicas de forma virtual desde los diferentes lugares, comparten el curso. O sea, va a haber chicas de Cañuelas, de Ciudad de Buenos Aires, de Río Grande y de Escobar conectadas al mismo tiempo aprendiendo el curso, que eso también enriquece un montón. Claro. Y después, toda la parte de habilidades blandas y de empleabilidad se hace de forma presencial. Entonces, ahí estamos como en una construcción híbrida. Bien. Y ya lanzaron la inscripción. O sea, esto requiere una inscripción previa y después una selección, ¿no?, en función de las vacantes disponibles, que son 60. Exactamente, sí. Ok, perfecto. Evangelina, ¿estás ahí con nosotros? Sí, estoy acá, sigo acá. Decime, Sole, cómo venimos con los tiempos, porque vamos a seguir conversando con Laura y con Sueme. Sí, sí, sí. Pero por ahí podemos hacer un pequeño corte. Me gustaría después del corte preguntarles sobre la importancia justamente de esta orientación en inteligencia artificial y la importancia de que haya una equidad de tanto hombres como mujeres alimentando la inteligencia artificial. Dale, vamos a ir a una tanda y vamos a ir a unos mensajes también primero. Sí, por supuesto, que llegan en nuestro WhatsApp el 11 51 52 10 47. A ver, acá nos escribe Cintia de Colegiales que bueno, dice, hola chicas, ¿cómo están? Estoy escuchando el programa. Entiendo que hay una convocatoria a mujeres que quieran aprender de tecnología. Yo no soy del rubro, pero la tecnología es algo que me interesa y mucho y siempre estoy participando en talleres o realizo cursos también. ¿Puedo participar de este o tengo que estar estudiando una carrera relacionada al tema? Sí, puede inscribirse. Obviamente, como tienen que tener un nivel, va a haber un pretest que tiene que completar para ver si tiene el conocimiento del lenguaje para poder avanzar, pero sí. Pero ella ingresa, ¿dónde está toda esa información, Laura? Esa información, nosotros les vamos a pedir el dato porque se lo podemos mandar desde nuestros aliados técnicos directamente y también en el video de lanzamiento que se los podemos compartir para que se lo compartan, va a poder encontrar la información. Es un QR que tiene que validar o un link al que tiene que entrar para llenar esa información. Se las podemos compartir. Bueno, acá también Micaela de Bernal dice, estoy escuchando que ya nos podemos anotar a aquellas que estemos interesados en temas de inteligencia artificial. Porfa, porfa, digan cómo tengo que hacer. O sea, entiendo que es de la misma manera. Mira, sí, yo les comparto a ustedes el QR y el flyer para que se puedan escribir. Bueno, hacemos eso entonces. 12.40 minutos, Pri. Re sencillo entonces. En el 11.51.52.1047 escriben su mensaje o dejan audio también. 11.51.52.1047 estás en Deseo Consumido por más 107.5. Escuchás a Miranda, yo te diré más 107.5 hacemos Deseo Consumido hasta la una de la tarde por más 107.5 recordá nuestra página web www.más107.5.com.ar Bueno, para los oyentes que se suman les recordamos que estamos conversando con Laura Elensi que es responsable del área de ciudadanía corporativa de Samsung y también con Sueme Martins Matusawa desde San Pablo ella es manager de ciudadanía corporativa de Samsung América Latina estábamos conversando sobre el lanzamiento de Samsung Innovation Campus que da una pregunta pendiente le voy a pedir a Evangelina que la repita así pueden responder las chicas haciendo las 12.44 minutos queda poco Evangelina dale retoma por favor acá estamos bueno mi pregunta tenía que ver con esto de la inteligencia artificial y la importancia de mujeres capacitándose y participando activamente entendiendo que es una tecnología generativa donde la Matrix va aprendiendo de las cosas que le vamos preguntando entonces la importancia de la representación digamos tanto de hombres como de mujeres para que esa respuesta sea representativa y nos represente a los dos a los dos géneros o que sea universal realmente y que no tenga un sesgo masculino a eso voy así que les doy la palabra bueno yo creo que es exactamente lo que comentaste Evangelina creo que hay toda la importancia de tener más mujeres en el área tecnológica como un todo y en inteligencia artificial tenemos toda que visión de los sesgos inconscientes no sé si está correcto hablar así creo que cuanto más personas diversas tenemos trabajando en el área más diverso se queda también todo lo que sale de la inteligencia artificial o sea les doy un ejemplo muy sencillo creo que en español pasa lo mismo pero en Google Translator si nosotros aquí en portugués ponemos una frase en femenino la traducción me sale en masculino muchas veces y creo que ahí si tenemos más mujeres trabajando con cuestiones tecnológicas y inteligencia artificial principalmente esto para de pasar bien hablando de esto del sesgo voy a contar algo que no tiene mucho que ver pero con esto que decía Evangelina sobre el cuidado hay acá te cuento una cocinera muy famosa que se llama Narda Lépez y ella hizo un estudio casero por tasa dentro de los restaurantes que tiene y donde trabajan chicos y chicas hombres y mujeres y bueno esto que decía Evangelina sobre el cuidado había hecho una estadística de las respuestas que daban sus empleados por faltas ¿no? al trabajo y a grosso modo pero las estadísticas la mayoría de las mujeres el principal motivo era el cuidado de una persona la mamá la hija el hijo el padre el abuelo no importa era el cuidado el motivo de la ausencia y en los varones principalmente era una lesión por un partido de fútbol o bueno o una gripe o una cuestión médica como decir son inconscientes pero bueno era la respuesta dada y aún pasa eso ¿no? y está buenísimo que puedan digamos romperse esos sesgos que todavía existen y que se involucren cada vez más chicas en los colegios técnicos también ¿no? que son más pero siguen siendo pocas y en las carreras también que tienen que ver más con las ciencias exactas positivamente va pasando eso ¿no? en algunas ingenierías sobre todo en las nuevas ingenierías que existen la biomédica la bioquímica sé que bueno la participación de las mujeres es más sí y con este enfoque que damos nosotras a nuestros programas intentamos aportar en ese sentido que las mujeres al igual que bueno todas las personas podamos elegir qué rol ocupar ¿no? qué proyecto de vida tener desde el elegir ¿no? desde la elección y bueno y en esa elección obviamente hay mucha construcción y de construcción necesaria ¿no? para permitirnos esos roles cuando no estén permitidos desde el afuera poder llevar adelante las peleas que tengamos que llevar adelante para poder ocuparlo todas las personas nosotras en este sentido estamos representando el espacio de las mujeres y buscando como acortar un poquito esa brecha pero es para todas las personas en su diversidad muy bien bueno no sé si quieren agregar algún dato más para los oyentes que preguntaron como las chicas que querían saber dónde inscribirse al menos si hay como un lugar de información después por ahí el paso siguiente nos los brindarán ustedes para retransmitirlo pero si hay algo general donde puedan buscar esta info sí les cuento dentro del Instagram de Samsung van a encontrar el video de lanzamiento de Samsung Argentina van a encontrar el video de lanzamiento con esa información en YouTube de Samsung Argentina también y ya le compartí a Pato recién de producción el flyer donde está el QR para que si ustedes lo pueden compartir las chicas también puedan leer ese QR y también un link para que puedan entrar directamente a la inscripción perfecto bueno Pri ¿hay algún mensaje más que quieras leer? mucho sí pero son todos pidiendo eso cómo anotarse o cómo ingresar o bueno así que ya lo tienen le mandamos también por privado a todos los que dejaron su mensajito en el WhatsApp ok bueno muchísimas gracias Evangelina te dejo el privilegio de saludarla de Santiago de Chile a tus colegas en San Pablo en Buenos Aires así es así es bueno les agradecemos muchísimo a Sueme a Laura haber compartido este espacio de reflexión de pensar de contarnos este proyecto de dar visibilidad y lugar a más mujeres participando activamente en tecnología y reivindicando este espacio tan necesario así que les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotras gracias gracias a ustedes gracias a ustedes un gusto igualmente las despedimos desde acá fría las chicas de Samsung 12 de 50 minutos así es las chicas de Samsung Es una alegría para mí dar comienzo a la cuerta edición de Samsung Innovation Campus Argentina. Gracias por ver el video.